Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Sí, sí, la verdad que no fue muy bien, fuimos con un estándar IPCBA con 750 metros cuadrados, 27 empresas. Se fueron más de 500 kilos de carne en el restaurante, así que se invita el exportador, le invita al importador a salvar la carne argentina, así que la verdad que, como Aneta, cuando se sentía los recitos a carne argentina, se llenaba. Pero bueno, la verdad muy visitada. Estamos muy contentos de la participación argentina en Anuba de este año, ya el concepto de Argentina Supermercado del Mundo se ve claramente acá, con 28 empresas de carne bovina y me puedo meter en otros sectores, pero la verdad que creo que hay como 147 empresas argentinas participando en diferentes bloques. Una cosa puede ser el stand acá de carne vacuna, en Pollo tenemos unas 10 empresas. La ganadería en esta zona tiene algunas restricciones y otras oportunidades fuertes. Entre las restricciones, por supuesto, está en la zona de secano, donde la precipitación limita la producción de pasto, por lo tanto son campos que son netamente criadores o en algún caso pueden hacer alguna recría en campo natural. Bueno, esta es una chácara de 200 hectáreas bajo riego, en la zona de Valle Medio del Río Negro, Isla Choyechuel, que acá estamos a dos kilómetros del pueblo más cercano, que es Luis Beltrán. Se hace algo de fruticultura, en realidad novales, y de vitivinicultura con destino a vinos finos. Así que, cuando arrancamos fue un trigo, sin nada, en directa. ¿No se venía de una soja ahí? Venía de una soja, sí. Soja, trigo en el 2015, 2016, trigo, después de trigo. Y íbamos a hacer la pastura que no fue, porque se llenó de agua. Si tenés avena vicia, ponele avena vicia abajo. Bueno, hay distintas estrategias, ponele en la aurora este año, que no se había hecho antes, pero que sí teníamos en otro campo en Juárez, sembrado maíz y avena vicia al costado, y vamos comiendo toda la parcela, y eso anda bárbaro, porque te evitas suplementar. Juan decía, y comerán el maíz, y ahora cuando casi no ves más maíz... Estoy viendo cómo hay mates aquí, hago, hace mucho año, con latín y todo, y con esta vida, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte, es más difícil. Acá se le ponen a la vicia, es como cinto. Miren las bostas, algo que empezó a cambiar en este campo, que se dejó de usar Ivermectina. Justo Carlos termina de pisar la bosta que estoy por montar. Pero pueden ver acá. Acá no se va. María Victoria, una experiencia en cultivos de cobertura, que busca... ¿qué busca en realidad? Lo que nosotros buscamos es determinar la factibilidad y la incorporación de estos cultivos de cobertura. Daniel, un encuentro para hablar sobre malezas, y precisamente tanta información hay, existe en el mercado, y sin embargo no se ve un avance por lo menos significativo en cuanto a maleza resistente. La idea era un poco tratar de pensar... Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Agro MP, televisión en Bolívar y la zona.